Música A veces uno no sabe que va a hacer con el dinero La capital es para, tu sabes lo que es el juidero Que tigre es más bacano con un bloque de viajeros Estamos adelante, date un buche de esto pa' que aguante Por tener lo que tengo cree que soy un traficante Lo tengo en para, yo tengo la vaina más bacana Y un bling bling que cuando brilla se le refleja en la cara Ponte pa' lo tuyo que no cogemos esa Andamos full de calle bebiendo ron y cerveza Ponte pa' lo tuyo que no cogemos esa Con filo de cotorra que te vuelan tu cabeza Ponte pa' lo tuyo que no cogemos esa Andamos full de calle bebiendo ron y cerveza Ponte pa' lo tuyo que no cogemos esa Con filo de cotorra que te vuelan tu cabeza Estamos como a la cabeza del gallo, adelante y pico El cable, más estudio Ya, el monumento me da por los tobillos Esto es piquete, mami ve que voy a resolvete Pide lo que tú quieras, es que hay cuarto por paquete Esto sin compromiso, si tú quieres beber y verte Porque andamos full de calle y de mujeres estoy sobrete No hay que huquear, es pa' que no te quede atrás Es bueno que bangearlo pa' que andes Dominicano, gracias a Dios somos los más bacanos Aunque se para luz, pero como quiera brillamos Ponte pa' lo tuyo que no cogemos esa Andamos full de calle bebiendo ron y cerveza Ponte pa' lo tuyo que no cogemos esa Con filo de cotorra que te vuelan tu cabeza Ponte pa' lo tuyo que no cogemos esa Andamos full de calle bebiendo ron y cerveza Ponte pa' lo tuyo que no cogemos esa Con filo de cotorra que te vuelan tu cabeza Oye que lo que estamos como el estante Ponte la vaina encima Esto es una vaina pa' que se escurren bacanas sin medicina Kelly del este, ya tú sabes Una vaina, rapapá Dime a Ben Nelson, Carlito Estamos como la cabeza del gallo, al antipico El cabre, Maia Estudio Ya, el monumento me da por los tobillos Maia Estudio Maia Estudio Maia Estudio Maia Estudio Maia Estudio Maia Estudio Gracias por ver el video